¡Hola! Bienvenidos a mi quinta edición y episodio o capítulo de Embragas. Hoy tenemos muchas novedades. La primera la habéis visto ya. Tengo banda sonora y es de una cantante que se llama Pink, una de mis favoritas. El título de este tema es ¿Tendré el coraje de hacerlo hoy? Sí, lo tendré. Lo tendré hoy, lo tendré mañana y lo tendré pasado. Y, como veis, voy mejorando y tomo nota de los consejos que me dan algunos de vosotros por la tarde. Ayer, por ejemplo, me dijeron, mira, tienes que estar de pie, no tienes que estar ya en el sillón y hablar como las periodistas y las cronistas serias que están moviendo la mano con un impacto más fuerte frente a la pantalla. Y es lo que trataré de hacer. Y todos vuestros consejos son bienvenidos, tanto de hombres como de mujeres. Y si estáis en Embragas, todavía mejor. Yo sigo siéndolo, como veis. Ahí está. Y el tema de hoy es un tema bastante delicado. Vosotros sabréis que yo soy editora de un minúsculo periódico digital que se llama Vee Marbella y que informa sobre business en lifestyle en Cosa del Sol. Como los demás medios locales, mi medio también sobrevive gracias a la publicidad. Y desde que ha empezado el problema del coronavirus y el parón total de las actividades, sobre todo el turismo, eventos, hostelería, restauración y eso, pues la mayoría de nuestros ingresos, digo los míos y de los demás que hacen lo mismo, sobre todo los autónomos, han ido bajando hasta llegar a tocar tierra. Pero de esto se ha dado cuenta nuestro presidente y en las medidas económicas de ayuda que ha anunciado ayer, os voy a leer directamente desde fuente atendible, que es, bueno, lo podéis ver en distintos periódicos. Os lo voy a leer de voz populi, pero el problema del que se está preocupando Sánchez en realidad no es de los mediuchos como el mío, sino de las televisiones privadas. Os leo. El borrador del Real Decreto Ley de Medidas Económicas Complementarias para Paliar los Efectos de la COVID-19, que se encuentra actualmente sobre la mesa del Consejo de Ministros y que prevé aprobar este martes, incluye una subvención de 15 millones de euros para las televisiones en abierto. Entre estas empresas, y a falta de saber cómo se repartirán las subvenciones y si incluirán a la televisión nacional, se encuentran A3media y Mediaset, que fueron los medios que en 2019 fueron los más rentables, con ganancia de 118 y 211 millones de euros. Bueno, ¿cómo explicamos esto? Yo la verdad que no me lo explico, porque el domingo pasado, en el vídeo que grabé, si os acordáis, os hablé del grupo Cairo Editore en Italia, que se está forrando, se está forrando debido al hecho que toda Italia está con el culo en el sofá, mirando la tele y viendo anuncios, ¿vale? viendo anuncios, viendo claramente, viendo las transmisiones, viendo los programas de los telediarios y todo eso, pero a subrayar lo que está pasando en Italia, que normalmente si pasa en Italia hace una semana es lo que va a pasar en España después de una semana, pues un artículo que ha salido en La República del 30 de marzo dice Bueno, nosotros todos sabemos que entre una peli, una ficción, un film y un telefilm hay publicidad. Bueno, entonces en Italia las cosas para las televisiones privadas no van tan mal. De hecho, si vamos viendo los datos Auditel, y Auditel es el organismo oficial que mide la audiencia de las televisiones, y he comparado, por ejemplo, dos semanas cualquiera. Una, entre el 12 y el 18 de enero, cuando todavía en Italia no se hablaba de coronavirus, ni se sabía qué era. Bueno, sí se sabía, pero no se decía nada. El tiempo medio gastado por parte de cada uno de ellos, digo de ellos porque yo estaba aquí, es de 4 horas y 58 minutos, ¿vale? Y con Mediaset que supera abundantemente la RAI. Bueno, si tomamos una semana infectada, por ejemplo, la semana que va del 8 al 14 de marzo, en Italia el tiempo medio gastado por culo en el sofá frente a la tele es de 6,25 horas. Bastante más, bastante más, diría yo. Bueno, parece que en España la caída libre de los anuncios ha perjudicado las televisiones privadas. Y entonces he ido a echar un vistazo a esto. Y he echado un vistazo, por ejemplo, en EcoTV, y lo que he visto con los datos de audiencia de ayer es que Telecinco tiene una share de 13,1% y AntenaE3 del 12%, pues con minutos de oro de muchísimos telespectadores. Y si vamos analizando, por ejemplo, una web que creo tenga bastante credibilidad, se llama Barlovento Comunicación, nos dice que los datos en España relativos a marzo ven un tiempo medio pasado delante de la tele de 4 horas y 44 minutos, con bien 51 minutos más respecto al 2019. ¿Dónde está el problema? O sea que yo no lo veo. No sé vosotros, pero yo no lo veo. Lo que sí veo claro es que no estamos todos en bragas. Yo sí lo estoy, algunos de vosotros también, y otras personas parece que están en bragas y están en bragas solamente para tener una cara dura y para pedir dinero que el Estado quita a los autónomos, quita a los empresarios que están manteniendo este país, ¿para darlo a quién? A las televisiones que tienen que mantener su estado de información constante, ¿no? Pero, ¿qué tipo de información? Pero, ¿qué tipo de información? Ya me diréis vosotros si es mejor estar delante de Telecinco o ver un capítulo de en bragas. Y, por último, deciros que hoy estamos al 1 de abril, soy italiana, y en Italia el 1 de abril, es el pez de abril. El pez de abril, ¿sapéticos, eh? Es una broma. Entonces, a todos los que se estaban esperando los 100 euros para tener el comentario más original después de haber visto mi vídeo, siento deciros que no es verdad, es una broma. Pero que os vais felices igual, porque lo prometido es deuda. ¡Hasta mañana!